La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días y en la bendición de Dios Todopoderoso. Padre Cristo Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre, y esa bendición le alcance a cada uno, para todos, para todos, para ustedes también. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¿Quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de Madrid! ¡Viva San Miguel! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre!